Atlético de San Luis le pagó la visita al Monterrey en compromiso de cuartos de final de la Liga MX Apertura 2023, en donde los potosinos eliminaban al Monterrey para de esta forma hacer historia y lograr estar en semifinales. Las acciones comenzaron al 7, Monterrey abrió el marcador con Rogelio Funes Mori, quien tras un pase de Jesús Gallardo frente al arco disparó y anotó. Al minuto 45 Luis Romo anotó, sin embargo tras la revisión en el VAR el gol fue anulado por fuera de lugar. En el segundo tiempo rápidamente los potosinos empataron el encuentro con Vitinho, quien tras un contragolpe recibió el balón y disparó de pierna zurda mandando la pelota al fondo de las redes. Al 65 Medina recibió un pase filtrado en el área y buscó recuperar la ventaja con un tiro que fue rechazado por la defensa potosina por finalizar el partido. Al 90 Germán Berterame remató de cabeza en el área chica, siendo el portero Andrés Sánchez quien evitó la anotación. Seis minutos después Vitinho disparó desde los linderos del área estrellando el balón en el travesaño. Atlético de San Luis consiguió su pase a las semifinales de la apertura 2023. Tenemos en nuestra cabeza nuestro objetivo, que es ir por la primera estrellita, dar a ese club lo que le falta. Sabíamos de lo difícil que sería jugar aquí por la calidad que tiene Monterrey, por lo difícil que es jugar en esa cancha, por la fiesta que la afición de ellos hace todo el tiempo. Realmente es una fiesta muy bonita y que deja la atmosfera complicada para nosotros, pero además que eso, estamos muy enfocados en nosotros, en lo que podemos hacer independiente de cancha, independiente de oponente. Ya no es la primera vez que yo estoy hablando de eso y cada vez que pasa creo que la idea se queda más fuerte, que vamos a estar siempre enfocados en nosotros y vamos por más. queremos ser campeones, queremos poner la estrellita y sabemos que no es fácil, que son 18 equipos y al final uno logra. Si fuera fácil, todos conseguirían. Entonces no podemos elegir oponente, sabíamos que cada momento iba a ser más difícil, fue muy difícil ahora contra Monterrey, va a ser muy difícil contra América y después también va a ser muy difícil en la final, pero es el camino que elegimos nosotros y y es para eso que vamos trabajar.